Acá me han comentado, a pensar en grande, ¿sí? Pero a saber qué quieres es el día primero del mes. Ok, hoy es el día primero del mes, ¿están de acuerdo? Sí. Hoy es primero del mes, ¿saben? Entonces, ¿cuál es? En este momento vamos a estudiar en una hoja cuántos inicios quiero, cuántas ganadoras de mono quiero. ¿Tú sabes cuál es la problema? Si no, le regalamos una hoja. Ya está. Ya está. ¿Qué quiero? Ya veo la hoja. ¿Quién es chiquito? ¿Qué quiero? Yo voy a ir a darle, ¿quién es chiquito? Mira, ¿y lo veo? ¿Y esto no es? Quiero, ¿verdad? Quiero un sitio de unidad. Quiero tantos inicios míos y quiero tanta producción para mí. No, eso no me asombra a ti. Pero en mi meta personal tiene que existir todos esos detalles, ¿sí? Para saber qué es lo que vamos a hacer con eso. Gracias. Gracias. Ya lo regalé propósito es de hacer señal algo. No, 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 no. No, no, no. Sí, se lo regaló. Por lo tanto es la cosita. ¿Aquí tiene una cosa que te regales por ahorita? es más ya ¿sabes si? escucharon a Cristal todas cuando pasó y dijo ¿qué quería? no, te pasa otra vez ¿sabes qué tenemos? o sea, tenemos todos pendientes de la calle porque no bailamos nuestra canción de Luciano porque no nos desconectamos del mundo de afuera así que no vamos a bailar nuestra canción no, a mí trae nuestra canción ¿en un minuto? ah, sí, está en internet ahí igual hay gente que en la unidad le gustaría bailar la canción, ¿verdad? ustedes pueden bailar la mente, chiste que sea sí, pero el chiste es que hay una canción que te desconecte que por un momento, por un minuto te haga olvidarte a tus pendientes ¿están de acuerdo? sí, güey, sí, sí, sí bueno, gracias Bueno, gracias. Bajo los pies, bajo los pies, bajo los pies, yo tengo el entusiasmo médica y bajo los pies, bajo los pies, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, en todo mi ser, en todo mi ser, en todo mi ser, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser, esta, yo tengo el entusiasmo médica y en todo mi ser En el corazón, bajo las leyes de tu cuerpo En tus hermanos, aquí tienes todo Todo mi ser está Ahora sí comenzamos nuestra corta Muy bien, le voy a pedir nuevamente a nuestra Thank you Que pase y me comparta sus cuentas Para que todos tengamos un idea de lo que tenemos que escribir De lo que queremos escribir ¿Ya les parece? Un aplauso para ustedes Bueno, lo que nos enseñaron ayer en la clase de las metas Es ponerle descripción al mes Yo lo escucho en el plan de enero No sé si es en el enero o en el Y como meta personal puede vender 23 kits Bueno, 23 paquetes Que contienen una limpiadora, una humectante Una promoción del color Que son 1.007 pesos por puntos de 152 En total es una venta de 23.161 Con utilidad de 12.275 Y en total de puntos son 3.496 Más 10 servicios personales de 600 puntos cada uno Y como lo voy a lograr Repartiendo 5 hojas de promoción de tanda O de 5 hojas de ripa Ni que te van a hacer 10 diarios Es una entrevista diario Un paquete de venta diario Es un facial a 3 mujeres diario Y la semijunta de martes de unidad Y es decir, es cual es el caso del diplomado Y la meta de unidad de señor Lucido Que así se llama Son 6 red jacket Una de ellas, bueno, va a ser el bono de los 8 inicios En total serían Ya sé qué números otra vez Serían 23 de ellas Más los 10 míos Serían 23 inicios También con 600 puntos Y de ventas para ellas Es a suspender 100 promociones Entre todas las chicas de la opción Bueno, las que ya están escritas 100 promociones de color Es dedicación total de 7.600 puntos Y en total estarían 400 puntos Con 39 cosas ¿Qué les parece? Es un pizarrón Un pizarrón Para poder escribir detalladamente De dónde sacó los puntos ¿Sí? ¿Quién va a hacer eso? ¿Qué voy a hacer para que cada una de mis consultoras Logre hacer esa producción? ¿Sí? Ella estaba contando esos 100 paquetes De estos Esto te da 760 puntos ¿Sí? Por 100 Por 100 Si vende tu unidad 100 Bueno, sus Chicas que ya tenía Pero son las nuevas Con las chicas que ya cerró Si venden 100 de estos O sea, 10 cada una Van a tener 7.600 puntos ¿Sí? En los 100 paquetes En los 100 paquetes ¿Sí? Entonces, ¿cómo a veces como directora Se nos va olvidando Este punto tan importante? Por eso Yo quería comenzar por esto ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente Te va a dar tu resultado final ¿Sí o no? Sí Esto realmente te va a ubicar ¿De cuántas chicas tienes? Ahí tengo Bueno, trabajando Pero el doctor me dice ¿Ah? Bueno, gracias No, si las tienes Pero no las has trabajado tú A lo mejor están ahí Pero están dormidas Porque tú también estabas dormida Y si la directora se sienta La consultora Se va a dar Y si la directora se acuesta La consultora Se muere No te puedes acostar No te puedes sentar Tienes que comenzar Sobre todo Los primeros 15 días Que son de sembrar Sembrar, sembrar, sembrar Para que tus últimos 15 días Se hagan De cosechar O cosechar O cosechar Está más fácil Para la cosechar Igual que si quieres Me directo Si yo lo voy a escribir Sí Claro que sí Primamente de esos Obtiene Un maquillaje Y un look Son 76 Son 76 Con todo el maquillaje Y con todo el papel ¿De acuerdo? Entonces Nosotros hicimos De la manera siguiente Esta idea Si yo le propongo A una consultora Que está muerta A lo mejor Estaba dormida Como yo Estos días Son de Más muerto Si yo hoy le propongo Oye Amanda ¿Qué querés? Tenemos una superpromoción En la compañía ¿Tú le das a una consultora Una bolsa de estas Por esta vez ya? Sí ¿Crees que ya no baja? Sí Todo el mundo quiere Capaz de 10 Si no va a tener ¿Que no va a vender a 10? Que no va a vender a 10 En una semana En una semana Porque se puede acomodar En una semana Nosotros le hicimos Incluir hasta como tanta Para que no haya opción No haya objeción En una ¿Qué quieras que te dejo? No, pues Estas haciendo Tienes dinero No te preocupes Y no pienses así Cállame tus pensamientos ¿Tanda de cuántas semanas? De cuatro semanas ¿De cuatro semanas? ¿Siete veinticinco por semana? Estás Haciéndolo por eso Rápido ¿Y sabes qué? Yo les digo Con que haces un amenazo Se van a acabar Sí Se van a acabar Se van a volar Y yo quiero que tú Tengas una No te interesa Que cumplas tu deseo No me hace que ganes Los dos mil y tantos No, eso no me importa Yo quiero que Tengas por la bolsa No hacen más por la bolsa Que por el dinero Porque así Así funcionan Las mujeres ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces Por eso necesitas En ese primer paquete Incluirle Un maquillaje Porque aquí Tendrías Diez maquillajes De compra Y automáticamente Y automáticamente Te dan Dos bolsas ¿Sí? Dos bolsas Entonces Yo inclusive Les sugería a ellas ¿Qué crees? Si quieres motivar A tus chicas Para que no se te atrasen En ningún pago Diles Que si te Pagan puntualmente Tú les vas a rifar Entre esas diez La otra bolsa ¿Sí? Para que haya Una motivación Y las chicas Se interesen más En hacerlo ¿Sí quedó claro Hasta aquí este punto? Sí Yo creo que es muy bueno Para esas unidades Muchachas Lo está haciendo para la mía Y por eso quise compartir Porque estamos teniendo De verdad Muchas consultoras Que estaban ¿Tú miras? Que andan queriendo levantarse Entonces La bolsa está moviéndolas Y yo creo que también A los hechos No no venían ¿Verdad? Entonces ¿Qué más? La primera parte Dijimos Ella sacó Sus siete mil seiscientos puntos De las diez chicas Que integran su Que estaban hasta ahorita Que están Ya segurando Que estaban participando En tu sierra ¿Sí? Entonces ¿Qué chicas que integran Su unidad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces Ellas van a hacer Sus siete mil seiscientos puntos Ahora De esas diez chicas ¿Cuántas van a ser Red Jacket? Para saber Cómo salió La producción Cinco ¿Cinco más R3? Ajá Y una de ocho ¿Sí? Hasta ahorita Porque de esas nuevas Hay probabilidades De que también Alguien más Interés En iniciar Pero hasta ahorita La meta es Que cinco chicas Tengan tres inicios ¿Ustedes con cinco? 15 ¿Y ocho? 23 Y diez de ellas Como meta personal 33 33 chicas Por seiscientos puntos Porque todas Tengan seiscientos puntos A menos de que Les pongan Nada más Dos mil novecientos En la compra Ya saben todo ¿Verdad? ¿No les pasó? A mí les pasó Entonces A mí me di La primera Ahorita me les quito Entonces Esas treinta Y tres chicas Por seiscientos puntos ¿Me dan? Veinte mil ochocientos puntos Entonces Si llevamos Siete mil seiscientos ¿Cuántos llevábamos allá? Veintisiete mil 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 Más Tres mil puntos ¿Y ya va a ser Porque si quiere ir a la playa Con la promoción De la gente ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Treinta y mil Treinta y mil Veintisiete mil Veintisiete mil ¿Sí? Es que más Si planeáramos así Nuestro mes ¿Quién está calificando Para el coche Con eso? ¿Sí o no? Sí ¿Se puede o no se puede? Sí Y ahorita Nos estamos viendo eso Los ocho pesos Pero yo les digo Siempre es una gran oportunidad El equipo Yo lo compré En cientos pesos Y me quedé Con la boca abierta Porque va a tener Todas las muestras Entonces ¿Por qué las chicas? No Por ciento Y nueve pesos También es una gran oportunidad Pero bueno Vamos a creer Que nuestro año Va a comenzar así Yo Como la líder Necesito hacer Estas cuentas Cada mes Cada primero O segundo de mes Para saber ¿Qué voy a trabajar Con Mine? ¿Qué voy a trabajar Con Belia? Con Magda Con ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me tiraste? Mónica ¿Es que todo eso Que no te veo? ¿Sí? Entonces Necesito Planear Dijo Ayer Algo muy bonito Este Cristel En nuestro grupo Dijo Yo leí Algo desde que me inicié Y ya tiene cinco meses En la unidad Este es su sexto mes Cristel Nuestra nueva Pero ¿Sabes qué dice? Yo leí todo Lo del Medicaid Vi videos Comentarios De otras directivas Nacionales Y escuché una frase Que estás trabajando Repítela por favor ¿Alguien se lo sabía? Sí ¿Alguien se lo sabía? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien se lo sabía? 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 Esa es la verdad Porque yo tampoco La estaba haciendo Porque trabajo por emoción Por entusiasmo ¡Ah, qué padre! Pero cuando tú haces Esta planeación Y lo trabajas Con el corazón Comienzas a hacer Que las cosas sucedan ¿Quién quiere el carro? Yo ¿Quién quiere el viaje? ¿Quién quiere el viaje de los grandes? ¿Quién quiere cheques grandes? ¿Quién quiere directoras? ¿Quién quiere el nacional? Ajá ¿Y qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Vamos a hacer esto! Cuando lleguemos a casa No lo podemos hacer tan concreto Pero cuando lleguemos a casa No podemos permitirnos Que el día de hoy pase Sin que yo haga esos números ¿Sí? Ella puso inclusive en sus metas Y voy a trabajar Tres sociales diarios Y voy a darles a probar esto Y voy a hacer mis reuniones De unidad los martes Y voy a hacer esto Porque tus deseos Se complementan con tu acción Entonces ¿Quieres? ¿Pero qué haces para tener? ¿Sí? A veces El último día Me dicen No, no sé ni chinga Ya ni ya O sea Ustedes no Las de otras áreas Yo he visitado otras áreas Últimamente Que me hagan invitado Y voy en día 31 Y me dan cuenta Y me dan cuenta De cosas que no hacemos Nosotros Bueno Muchachas Esta invitación De todo corazón Se las hago Y me uno a ella Para que yo también Y que este mes Realmente sea fructífero Entonces Si yo en este momento Les pregunto nuevamente ¿Cuántos inicios Quieres en tu unidad? Treinta 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 No nos animamos A crecer No nos animamos A dar ese paso A mí también me da miedo Me sigue dando miedo Pero tengo que animarme A crecer Tengo que animarme A creer Que si puedo ¿Se acuerdan? Ok Entonces Con estos números Continuamos ¿Verdad? Y otro aplauso Para Cristel Y de muchachas Anda decía Ay sí Pues se está hablando Mucho de ella Porque pues Es de su Rearia Pero les prometo Que yo les pregunté A todas Quien tenía sus ventas Escritas Así Y ella Las tenía así Entonces Por eso la pasé a ella ¿Eh muchachas? No crean que Alguien Muy bien Es un ejemplo Para todas Para todas ¿Verdad? Para mí Muy bien Pausa Este fue el mensaje Pero es que no lo puedo abrir Ahorita que venga Si quieren Un almacen rapito O me mató otro A mi celular Bueno Lo veo Este fue el mensaje Que se había mandado Por WhatsApp Recuerden Que se había mandado Un mensaje por WhatsApp Pero este me lo mandó El día de hoy Un mensaje para todos Le comentaban Excelente Mis queridos Directoras Muy buenos días Que le guía Comenzar este maravilloso Año 2015 Con tantas promociones Sobre todo Tan fuertes Como la increíble Promoción del KID A solo 8 pesos Las felicito Por unirse Con grandes empresarios Sabiendo que Cuando dos o más Personas Trabajan Inteligentemente Con objetivos Metas Sueños similares Se crean Una mente brillante Y sé que Todas Agregamos Tener el mejor MED En Medicaid Y que nuestros Constitutos Avanzos De preferencia Que muchas Quisiéramos Quisiéramos que Todas Ganaran el Bono De 3 mil 3 mil pesos Y también Entre 5 mil A mantenerse activas Sin bajar De su estatus Hasta mayo De hecho hoy Compartirán Sus mejores Estrategias Para así lograr Esa gran meta Ojalá Algunas tomen Dota Y lo compartan A mi correo Continúo En el frío País de Canadá Pero mi mente Y el corazón Están en la cara Con ustedes Solo les voy a hacer Una invitación Pongan Mucha acción Con muy buena Planificación Y ya verán Cómo tendrán Grandes resultados Les deseo De corazón Que tengan El mejor de los años Les envío Un gran abrazo Muy bien Pues continuamos Con las promociones ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya están frescas otra vez? Sí Bueno pues esta es una obra Que nos explica Detendidamente Cómo es que le vamos A escuchar A un nuevo inicio Lo que fue de ganar ¿Sí? Lo que fue de adquirir En su primer periodo Esta me la compartió La La directora regional Isabel Ofeo ¿Verdad? Muy bien Pues si nuevos inicios Pueden empezar Tu historia de éxito Así Normalmente Cuando tenemos Iniciar a una chica Pues llegamos Y le recordamos Todo lo que traemos ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí ¿Qué crees? ¿Está bien padre? ¿Qué inicia? ¿Qué inicia? ¿Qué inicia? Nada más 8 pesos Pues si vamos ¿Verdad? No hay ingenio Pero Bien barato ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí te gustaría iniciarte? Sí ¿Sí? ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? 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 Y ahí tú vas a decidir si quieres hacer lo que yo estoy haciendo o no quieres hacerlo. ¿Por qué quieres iniciar? Si te inicias en esta semana, yo les estoy diciendo que en esta semana, ¿eh? Porque estoy diciendo que todo se acelere. Si te inicias esta semana, tu kit yo te lo voy a regalar. Traigo una carta de iniciación, la abro y le digo, mira, tu kit con el que tú te vas a iniciar te cuesta 424, pero este mes yo te lo voy a regalar. Y incluye todo lo que trae cada uno de los kits, lógicamente con la carta de iniciación que trae los cuatro kits, le digo, mira, porque en el aplaudo saco, muchachos. Yo lo que quiero es que se inicie y ya iniciándose, ahora sí le explico de las herramientas y todo lo demás. ¿Cómo ves, Alicia? Cada kit tiene el precio que tú vas a ofrecerlo a tus amistades. Yo no le digo que tiene que buscar tiendas, porque nadie quiere buscar tiendas. A tus amistades, porque todas tenemos amistades. Si tú se lo ofreces a tus amistades, tú al ofrecérselo, este kit tú lo puedes duplicar hasta por 100. 100 veces el contenido que tiene, el precio de este kit. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo ves? Bueno, pero ¿y si no vendemos nada? No te preocupes, si no vendemos nada, de eso me encargo. Ok, bueno, está bien. ¿Te parece? Muy bien. Así lo tengo. Bueno, chicas, ¿y qué es lo que pasa? Pues me hacen la clase, en todas las clases, gracias a Dios, hemos vendido y pues la chica se inicia. Porque le digo, mira, se vendieron 3 mil, 4 mil pesos y tú lo único que necesitas son 1.900. Que si les hace falta porque no se van exactos con 1.900, son 1.900 el que más se fue fue el de ayer de 2.000 y fracción. Pero yo le dije, tú ocupas 2.900, pero porque pidió bolsas. Ajá, pidió bolsas, bolsas azules. Pero yo siempre les cuento nada más lo que es el pedido y vamos a decir que 15 pesos o x, yo les digo, yo te dije que 1.900 y los 15 pesos, yo los pongo. Y es como que se emocionan porque dicen, órale, me está regalando el kit y todavía no está. Y la está enseñando la clase. Entonces, en el momento de la enseñando su clase, ha habido una chica que, ella me dijo, no, yo me inicio, nada más tú dime qué es lo que ocupo para yo iniciar. Dime qué es lo que vendo porque yo en 15 días quiero recuperar mi dinero. Pues le dije, pues para que sea rápido, ágil y sencillito, color, le dije, pide color y en menos de 15 días tú ya tienes tu dinero nuevamente en tus manos. Es lo que me ha funcionado a mí, no comentarles que el kit está en 8 pesos, yo sé que pues a lo mejor van a saber por otros lados, pero así sean 8 pesos, yo se los voy a regalar. Claro que sí. Muy bien. Y por qué lo estoy haciendo, porque yo desde que vi en el sistema que el kit estaba 8 pesos, mi meta fue hacer 10 inicios. Y pues ya voy, ya llevo 4, ya me voy a dar menos, de repente lo voy a hacer o mal. Y me imagino que estás entendiendo a tu gente hacer lo mismo que tú. Sí, hacer lo mismo que yo. Me las estoy llevando de una por una, para no oírnos así el puño porque también se asustan. De una por una, las estoy invitando para que ellas vean cómo lo hago. Y de igual manera, les comparto y les digo, si tienes a alguien por aquí cerquita, vamos de una vez, lo hacemos. Para que veas que sí. Resultamente. Me da mucho gusto, Celia, lo que estás haciendo. Yo siempre vi esas cualidades en ti, eras una mujer desde que te conocí, muy trabajadora y ahora veo que estás expandiéndote mucho. Me da mucho gusto. Gracias, Celia. Te felicito. Gracias. Y para todas las que van llegando, el material está ya atrás, pero por favor anótense en el cuaderno de la sección. ¿Va? Muy bien. ¿Quién más tiene esta idea? ¿Cómo nos enriquece en la serie de verdad? Esto es nuestro club de área, ¿verdad? ¿Quién más te quiere compartir? ¿Cómo lo están? Están anunciando este club. Como Celia lo hizo, que todo está haciendo el precio. Sí, muy bien. ¿También? Yo lo fui a llevar muy bien. Ah, sí, sí. Eso es el club. ¡Venga, Randaliza! Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. de adquirir casi 100 pesos, con todos los 900, y ya me dicen, ay, pero la inscripción es carísima, le digo, no, si tú quieres, el Mary Kay hay dos formas de estar, es con tu maldito, que siempre tiene que ser, que es como la inscripción, como la gente hace su plan, y tu orden, ya puede ser para ti, que pues tienes que dejar que puedas sustituirte o empezar a trabajar, y en esta posición, bueno, pues Mary Kay te da la opción, nada más de adquirir 2.900 pesos, y si tú quieres, es que está bien, si no lo quieres, pues no lo pida, en esta ocasión no lo está exigiendo, y me dicen, ay, ¿cuándo te abres? Digo, 2.000 pesos, pero están 8 pesos, si no quieres, se da dinero, y si no, yo te doy, yo me doy 2 pesos, y me dicen, ah, no, pues sí, así lo estamos trabajando, no le doy la opción de que no son las dos cosas. Mucha gente ya le hemos dicho tanto que ya tiene la noción de que es maletín, y te digo, entonces yo les digo que es 1.900, con opción a si quieren el maletín, si no, pues ya se incluye, con opción a la educación, y ya es, bueno, como que se les hace más fácil una sola cosa, que dos cosas, y ya les digo que reciben 5.900 pesos. Excelente. Y ahorita que se se cuenta, lo pueden compartir, ¿cómo se hace un tiempo para cerrar, y cómo se hace más fácil? Bueno, la verdad, no, hombre, desde luego, desde luego, desde luego, pesadísimo para mí, el último día, no, podía, ya se hacer más fácil, ¿no? Pero bueno, este, el diciembre, pues la oficina social que se me acabó, él no es el primer día, porque, es que sí, porque como el 15, ya no me quieres, o sea, ya, bueno, es el ejercicio, es que ya, te dispersas porque tú también, que pasas de vacaciones, también te quieres conectar rápido, ¿no? Entonces, sí, pues yo iba a la playa, y yo dije, oh, pues total que empecé a cerrar, todos los días para mí era como el último día, pero no así de, de presionada y todas las cosas, yo decía, ¿qué es lo que se haría? Iba, y a los, y inicié dos personas con la intención de, este, lo regalo de tu familia, de esta forma, ah, sí, está bien, y yo, ah, lo que nunca, ¿no? Yo estaba muy contenta, y cerré ya el 30, así, mis 10 mil, mis inicios y así de, ah, no, 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 y ahí ya allá arriba, y ahí vamos, se abran nuestros eventos, y este mes, bueno, yo quiero, tengo muchas ganas de ir a Capulco, así con, a la, porque el año pasado fue para corromar con mi mamá, ¿no? Entonces ya se han hecho muchas ganas de ir a Capulco, entonces, sí, ay, ¿no es que estoy ya? Entonces, este, o sea, te digo que, sí, 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 Y como hice los 10.000 de panzazo en lo que fue la vía posible, pues tengo toda la intención de generar los 20 y saque una proyección de 20. Y luego lo hablamos siempre, ¿no? Pues yo solita, no se ha dado asociación en la América. Entonces, pues sería un solito. Yo estoy planeando tener que generar un aproximado de 20 inicios personales con sus 600 puntos y serían 12.000 puntos. Y mi unidad, ahí la llevan, seré cuatro estrellas, ahí la llevan. Entonces, planeo que sean 10.000 en la unidad, más los inicios, y así cerramos los medios de nuevo. ¿Y te vas con 40? ¿Cuánta gente tienes? Es que traigo 19 activos, pero tengo 29 en total. Entonces, yo quiero sacar 40 activos. Venga, o no tenga, entonces, los que vayan a iniciar. Pero la empresa me habla así, yo voy a decir, ¡ah, tienes que hacer más y los hallaros más bien! Y se está tomando. Bueno, entonces, se oye así en superas y está bien fácil. Porque tengo 29 inicios, de esos 29 están activos. pues llévale esta llévale esta y verás que como es una empresa bien fácil la intención activar es buena intención activar las que ya tenemos entonces pues ya se cerraron 20 y me puse la meta de 30 inicios traigo de las 4 estrellas 2 quieren hacer inicios y me estoy yendo a trabajar entonces pues ya tenía como un año de nación de clase pero esa es la intención generalmente 1000 puntos este mes con mínimo 20 inicios y bueno cuando aparece la promoción pues piensan que sería una conexión si tienen unas bases bueno yo pienso que todas cuando ya se las compren por un marzo que les llegue ahí en el siguiente mes pues ya no baja tanto el porcentaje de la producción entonces yo pienso que sería fácil para todas las que van por carlos tanto como las que vamos por otras metas más cortas como el viaje o el salario directorado este mes es como que claro entonces muchas gracias muchas gracias es el momento en el que conocemos más o menos cómo piensan cómo son las que pasan al frente aunque bueno es algo así como muy exterior pero a mí me da mucho gusto porque a mí me tocó conocer a Caro desde que casi se inició pero no sé cuándo se inició y he sido, fui su maestra algunas veces y casi siempre cuando estaba sentada escuchando estaba así y hoy estaba ahí y estaba así o sea, no se viste así ¿cómo le habló? mira ¿cómo le habló? ¿qué tal vez? ¡no! gracias, hoy estén en dientes pero bueno pero el cambio que vamos haciendo aquí es lo que nos lleva a tener los resultados al ratito yo después del break les preparé una cápsula de lo que es liderazgo y vamos a entender por qué debemos hacer ese cambio aprender a sonreír a los demás a que abramos nuestro corazón no nuestros sentimientos ni nuestras emociones solo nuestro corazón abararnos a los demás es lo que nos trae los otros resultados y te quiero felicitar porque él dice ese cambio y me da muchísimo gusto claro y también muy bien cuando mami yo pienso que ella también preguntarle cómo y dice ahora y vende porque no vendía no vendía y no vendía y me decía si tienes que sonrida por eso es lo que se han hecho y sonríe ¿para qué te lo creas? ¿cómo le hacías que lo? antes y llegaba y decía papá me sale más cálida para bajar me sale más casualidad y me sale sin nivel de nada y mi papá y yo bueno y yo hola amiga ¿qué es esto? ¿os trabajan bien? ¿qué les gustaría? ¿una clase o algo así? y así anda que les hago así tengo un inicio nuevo pero ¿qué es bien? pues yo las estoy decimiendo y me dice claro ¿por qué hablas así? y yo como ¿le haces así? a veces he encontrado a ver y además se le han hecho como si les pues a ver aprovechando un inicio ¡eso lo tengo que hacer! y así 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 aún está bien viejo porque todavía no existe tanto pero está estimulando y dice sí ¿hay escuchado que cuando levantan hacían que subir? sí y así 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 bueno es que es un avismado y así y así el otro día me trompece ya el camión y se subió y así y ya pues vamos de bueno besa y así y así yo soy bonita y así dijo oye en la programación sí, pero entonces no sé si se me va a quedar difícil gracias a todos gracias a todos gracias aplausos 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 pero que padre, que buena, que universidad tenemos esta política, de verdad es increíble y es digno de agradecer de todos los días a Dios que nos haya puesto en este camino, ¿verdad muchachas? porque yo les aseguro que si cada quien pasáramos aquí al frente y platicáramos en lo que hemos cambiado, todas terminábamos carcajeadas cuando teníamos ahorita, ¿verdad? porque es increíble yo les platico así rapidito que cuando a mí me presentó Alejandra Rocío en la Junta de Mirad me diante la risca pues del mundo que ya ven cómo es de cándida ella y me abraza y me hacía si era normal en el brazo y yo ¿no quiere? o sea ahora yo no saben cómo me acuerdo de eso y digo yo Dios mío, o sea gracias no me juzgo no me critico pero sí le agradezco mucho a Dios el que me haya puesto aquí porque esto me enseñó amar de otra manera a la gente abrazar así con todo mi corazón a sonreír a tener amigas que puedes entender que son mulas que son enojadas no le haces que son mis amigas que soy yo también con ellas a lo mejor pero que seguimos en el camino y que estamos de verdad con un mismo ideal el ser mejor cada día ¿verdad? muy bien bueno, gracias cara por compartirnos este momento tan agradable ¿verdad? que ya nos hizo sentirnos mejor bueno ahora vamos a hablar de una idea de cómo iniciar cuando la cliente de plan no tiene dinero pero sí quiere ¿sí? porque hay diferentes opciones aquí si se fijaron eh Seria vino y expuso la manera en que está iniciando a personas que ya son sus clientas número uno que están enamoradas del producto ¿sí? que ya la llevamos de ganas porque dicen que son los mejores prospectos para inicio y es cierto es muy fácil iniciar una persona y decir es más fácil pues pues es muy fácil pues sí es más fácil ¿por qué? porque ella está iniciando algo que ya quiere que sí le gusta y que lo quiere todo y que lo quiere ya ¿verdad? ¿se acordaron de algo? bueno entonces vino y nos platicó cómo contacta y cómo ha tenido que hacer sus cambios ¿verdad? en personas que ya conoce y que no conoce y cómo les explica su plan en el cadeo cómo se pueden quedar con casi 6 mil pesos es una buena forma de decirlo porque a veces me había descubierto y yo aprendí eso del pícaro casi 6 mil y si es cierto con esa experiencia que si se me olvida mejor casi digo casi digo casi 6 mil pesos y suena abundante suena rebondante ¿verdad? ¿y por tan solo? no lo sé y si falta yo te lo pongo dijo Seria siempre cuando lo puse de 15 ¿verdad? sí, entonces qué padre bueno ahora vamos a hablar de esos nuevos inicios que bueno esos inicios o por ejemplo los inicios que aún no están por ahí que conocemos gente de verdad así sin lana con una situación económica mala o con una situación emocional o con una situación diferente a la que queremos hablar o a la que hemos hablado entonces me gustaría que alguien viniera y nos platicara ideas ¿verdad? ah mira vamos por orden de Rackle gracias un aplauso como toda una vida saludando a mí yo creo que es donde yo vengo un poco la gente que no tiene entonces me dicen es que si quiero pero no tengo para mí esas son palabras ¿quieres o menos? el truco va muchísimo es leóneme en tu casa ahorita voy a hacer el domingo voy a hacer uno muy grande yo no voy a hablar de que no te voy a obligar de que inicias leóneme a personas me va a dormir creo que el número de personas y ¿qué voy a hacer? pues como expo voy a me imagino que va a hacer toda la mañana toda la tarde pero no me hace voy a trabajar mucho y ahí le dije cuando tú veas lo que yo dejo ahí si tú decides si me siento te vas a iniciar y si no pues la venta va a ser mínima pero casi siempre se inicia ¿y por qué? porque pues si cuando me invitan a dos o tres personas vendo tres mil pesos ahora imagínate con quince personas a mí eso es lo que más me gusta las opciones de la rifa a mí también me gusta mucho eso porque cuando si va allí salió de una rifa ella es de una rifa cuando no quieren cuando no tienen dinero pero quieren su negocio pues mira ahorita aquí alguien nos acaba de dar bueno nos la acaba de explicar esta es que nos queremos con eso para este mes que cada mes lo tenemos diferente con esto ¿qué venta? ya tiene su kit y de la de lo que está poniendo práctica seria a mí también me parece muy bien dicen que no voy a regalar los kits porque pues no te lo no los valoran pero pues vamos a pensar que sea como yo a mí me regalaron el kit y gracias a que me regalaron el kit pues estoy donde estoy entonces imagínate ¿cuántos servicios quieres personales? 10 vas a regalar 80 pesos 90 100 yo le voy a poner yo le voy a decir que estoy trabajando en mi lab para mí en el tipo de servicios espero tener buenos resultados yo les estoy diciendo a todas mis consultoras que por cada inicio inclusive ya se los hice ay no lo traigo aquí pero a ver si ¿quién le presta una? ¿no? ¿la blanca? ¿no? ¿la blanca? ah ¿la blanca? gracias gracias a ella yo les estoy diciendo en dos meses vas a ganar casi 17 mil pesos con los 8 inicios la compañía te va a dar un bono de 13 mil pesos ese es tu bono más los 1500 aproximadamente de tu cheque más 1200 que yo te voy a regalar ¿por qué yo 1200 que yo te voy a regalar? porque yo les estoy después de la promoción que por cada inicio les voy a regalar 150 ¿por qué 150? porque ahorita la gente lo que ocupa es dinero no quiere productos no quiere bolsas no quiere regalos ellas quieren dinero entonces son 1200 y tienen 8 inicios ese es en el primer mes ah luego las ANPM son 4000 ¿qué de ganancia? 640 ¿cuánto es directa? 640 640 ese es en el primer mes luego en el segundo mes tus 8 chicas super fácil ¿por qué? porque les vamos a hablar ah mira aquí está les vamos a hablar de los beneficios por tan solo un G600 van a recuperar su pedido y su otro paquete más más su ANPM su su primer su primer su cumplimiento entonces vamos al segundo bono de 5000 más 1500 de cheque más nada más ¿verdad? ok 0 4 son 5 10 16 18 y vamos 1 4 5 6 10 10 ya me equivoqué es que yo necesito para sumar 1 más 1 una calculadora 4 5 6 10 15 16 aquí están 16 840 o sea reales chicas reales aquí yo no estoy metiendo sus ventas ni nada esto es pura ganancia por los beneficios pero aquí es el segundo mes y que crece el tercer mes ya están a nivel ya están a nivel y se van a las yo espero que con esta coordinación de mis ganadoras mínimo sean 5 ese es mi plan porque ya platicé con mis comprometidas pero esto las mueve muchísimo entonces yo digo es que nada más es que nos enfoquemos con lo que la compañía nos pone y más va buscando ningún tonero así le pasa y como te digo a mí me funciona muchísimo eso no pides dinero realmente hay muy importante gracias Ana siempre le doy las gracias porque recuerdo ay muchachas les quiero un poco cargues pero yo era de las que ay como era tanta mi necesidad yo casi me las simbaba cuando se hacía el cierre de venta ay mi no sé te puedes dar 50 casi me suplicaba y Ana me dice me dice no oiga las que se ahorquen solas y el primer día y cuando te pasa el anticipo y lo dice ¿ah te tengo que dar? sí había vendido con mil ochocientos y luego me dice ay es que pues ¿cuánto tu dinero? pues tú dices ¿cuánto lo que tú me puedes dar? para respetar este precio y luego me dice es que nada más tengo lo que siento y ya no sé no yo casi me desvado hasta niña niña va a estirar mamá ni chacha entonces ¿qué es lo que estoy enseñando para mí? porque lo digo que es lo que todo es un aprendizaje en una clase yo no me salgo si me da un sitio o casi con el puro anticipo las experiencias les estoy diciendo yo ¿cómo? pues dice el que sí no es una cosa y entonces pues a mí es lo que más me gusta hacerles clases hacerles su inauguración de negocio para que ellas vean me ven trabajar y ven como ahí mismo que receto clases anticipo ventas al contado o sea todo pues así ¿tienen alguna duda? yo yo sí no lo hago bien bueno no lo hago pero si ahora todavía no me gusta porque después me digan en el mes son ocho mil perdón son ocho mil por eso vamos ¿por qué por ocho chicas? está regalado ahora tú les estoy diciendo mis consultoras no les vas a hacer aquí ni lo de cintos uno pero esa super promoción está padrísimo tú vas a tener tus ocho inicios al tener tus ocho inicios van por los tres mil pesos aquí están los tres mil un aproximado de sus cheques de mil quinientos más mil doscientos que yo les voy a regalar ¿por qué? tres mil bono 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 tres mil cheque mil doscientos de regalo cheque mil quinientos mil doscientos de regalo mío imagínense lo que voy a regalar ¿ustedes en dónde me pesan? no 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 sé por qué ¿cuál? con el puro bono se los voy a dar captiva final cerdón ciento cincuenta por cada mil doscientos son mil doscientos son mil doscientos doscientos y de las AM lo que van a recuperar son cuatro mil seiscientos cuarenta de AMPM entonces muchachas a ver es que como que no 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 se oye hasta ahí no lo subimos pero ahí le pongo una línea que ese es el primer mes en el segundo mes cuando sus chicas envíen su segunda orden que va a estar súper fácil nosotros como director a las chicas tenemos que apoyar mucho a todas las que logren sus ocho mis con el seguimiento van a por su morro de cinco mil más otro cheque de mil quinientos entonces cuando nosotros sumamos todos esos son dieciséis mil ochocientos cuarenta casi diecisiete mil aquí no es tan grande de militares más de los cuatro seiscientos cuarenta de los años sí sí así con el bono que le llegaba de la empresa ¿segúndale vas a dar? ocho es diecisiete mil el puro el primer mes el primer el primer mes a ver ¿quién me ayuda a sumar en la calculadora? dieciséis mil ochocientos cuarenta diez mil más mil quinientos más mil doscientos más cuatro mil seiscientos cuarenta diez mil ochocientos cuarenta diez mil trescientos cuarenta y eso es el primer mes chicas diez mil trescientos cuarenta eso es el primer mes y ya el segundo mes son los cinco mil a los mil quinientos los cinco mil de tu bono porque acuérdate que cuando tu chica se tiene en segunda orden entonces ya se van a depositar los cinco mil más el cheque de los mil quinientos los cinco mil porque te lo venden hasta el segundo mes sí no lo venden ah bueno no lo hagas pero todos los dos hasta que así en el segundo mes yo los saqué hasta el segundo mes pero ahorita lo quería hacer para las ganancias porque los dos pedidos ah sí yo estoy hablando puro inicio chica lo que vas a tener con ocho inicio yo nada más estoy hablando de ocho inicio y no se crió en los sí sí en los 16 mil cuatro mil pero no ya es uno de los cinco mil más ¿qué no me importa si esta no me cae en un segundo porque va a ser la ganancia total exacto yo en su escuela la ganancia dice con ocho chicas 17 mil pesos fíjense que esta es una manera muy clara de hacerle ver a la gente que le competicia ¿se acuerdan lo que dijo esta magdalena que ella hizo su su trabajo su primer meta por un viaje ¿verdad? sí se podría pagar bien con 16 mil pesos sí ¿y por qué yo se lo estoy manejando a esto muy fuerte porque muchachas la gente no ocupa regalos la gente ocupa dinero dinero ¿y qué se van a dar dinero los inicios? yo a lo que me refiero es que con los mil quinientos que van a recibir del bono de las ocho cinco mil los mil doscientos cincuenta que tú le vas a dar son dos mil sietecientos cincuenta ahí están para la consultora ya para su cliente pedido que se va a nivel sin agarrar el bono sin agarrar el bono o sea que una cosa simple pues aún más si no se ha doblado todas las razas por feto ¿alguien? 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 ¿cuánto? 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 por cada inicio si en el inicio vas a dar quince mil pesos pero es mi mundo ¿cientos cincuenta mil pesos? ¿qué hacen? ¿es el bono? no 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 quince mil quince mil ¿es el bono? ¿se va a ayudar a que de mejor el bono de parte ¿sabes? ¿está bien? ¿verdad? ¿sí? mire esta es una forma que ellos están trabajando si a vosotros les agrada hagámoslo precisamente es compartir si alguien dice hoy no lo van o lo harán ¿verdad? sí enséñame cómo puede ganar su post sí sí la que no me atraca 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 porque esa reunión es la que la va a ayudar a muy bien pues vamos a darle fuerte aplauso muy bien muy bien chicas con la voz no me atraca bien yo las veo bien dispensas hablan de que les doy un descanso la siguiente idea no la van a escuchar ya ¿sabes? vamos a tener 15 minutos de ley ¿les parece? sí ya está aquí el rey ya está aquí el rey ya está aquí el rey no te plena ¿sabes? una persona que sale arest�in ¿sabes? a ver a ver ¿sabes? ¿sabes? ¿y lo que le hago Gracias. Gracias. Mira, pueden ser seis paquetes para que ella pueda surtir sus 25 productos, pero ella puede adquirir ocho, y se puede quedar con nosotros dos o venderlos. Entonces, los otros dos multiplican son 356 por dos paquetes. Si los vende, son extras de los 600 pesos que en el momento ella se va a quedar. Bueno, pues esta es la idea, y lo único que va a hacer la diferencia es que tú se la vayas a promover con todo el entusiasmo del mundo a tus consultoras. Ahorita tengo... Muy fácil, cuando tomamos papelitos, 25 papelitos en un botecito, y yo llego contigo, y mira, sé la madruna de mi negocio, lo que pasa es que estoy iniciándolo, y cada uno de tus boletitos cuesta 100 pesos. Pero te vas a llevar un producto de más de 100 pesos, ¿qué te parece? Ajá, cualquiera de estos. ¿Sí? Ajá. Ella, la clienta... En el 95, en el 94. Exactamente. La clienta no va a tener que... No va a tener que... No va a tener que... ¿Por qué? En el producto de la economía. Sí. Aquí lo que te sale. En el producto de la economía. No, no. O no es tu producto, no, no, no dejan de escuchar al resultado. La idea de este, 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 en esta rifa es poder hacer un benefit de maquillaje, donde les enseñamos a todas las clientes a utilizar su... ajá. nosotros lo que hacemos es que vamos a auxilizar los grupos que vienen en la compañía y en la compra de los cuarteles cuando lo hicimos desde los quintetos lo hicimos y le decíamos a la clienta si me lo compras te regalo tu DVD donde puedes aprender a usar entonces te regalamos tu DVD está genial, me parece perfecto inclusive a mi se me ocurre con estas como es un boletito pudiera ser si me compras, no sé, cuatro números te regalo el CD tal vez esa podría ser para los otros paquetes de 500 pesos está genial, me encanta me encanta no sé si ya dijiste con cuantos por más perdón con seis con seis paquetes pero tú podrías comprar por más yo voy a preparar para el que me gustó solo requieren seis porque dije 356 más la brocha de ¿por? ¿estamos poniendo ahí? más ¿356 por qué? 356 ¿para la brocha de tu dono? primero 356 por 8 aumenta de 164 y aumenta de 6 roches de 24 le están poniendo la nueva mesita para que sea más 39 ¿cuál le va a ser? 35 hasta otro nunca porque se preocupa el 3400 es una idea que se queden con luz pero ya se pueden quedar con más producto o igual es que lo prestan claro, exactamente y nada más el pretexto de que se salga a vender inclusive yo creo que pues este es el pretexto perfecto para que tus chicas se agarren ese bolo yo la verdad vivo con todas mis chicas les enseño todos los productos que vamos a mi canal y a todas las historias subiendo lo del bolo no estoy explicando a solamente 5 de unidad lo pueden hacer no, todas lo pueden hacer y aparte ya cuando llegas con esta idea de trabajo de, ah bueno, pues sí, sí lo va a hacer pero sí, ¿cómo lo va a hacer? ah, así lo vas a hacer ya tienes la idea de trabajo de cómo lo vas a hacer y ya nada más es cosa de que ya se mueva tengo ahorita a son cuatro chicas las que en sí están trabajando son muy muy fuertes todas las que están hablando pero hay dos de ellas que ya llevan cada una 20 hojas repartidas entonces pues les ha parecido una idea muy práctica muy fácil fácil de atender también porque no haces tanto bolas a la chica con y luego te vas a ganar y el viaje y el coche sí es cierto lo podemos hacer pero yo creo que entre más simple le hagamos la vida a un juicio entre más simple también va a ser su negocio ¿alguna pregunta? no pues no bueno muchísimas gracias vamos a continuar ok, ya ¿quién tiene una idea para tener nuevos inicios? ¿te lo tienen ganas? sí ¿ya que no? ¿te lo tienen ganas? no ¿cuál tiene 12 maquillajes? 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 sí perfecto muy� zero muy importante y que también es vieja y que también es vieja es vieja y que también es vieja ¿cuál tiene un buen día? ¿cuál tiene 12 maquillaje IV? hola 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 dos ¿pero van a送 en la�무�ición? sí sí No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.